Bien, esta es la aplicación del reto que os propuse en el tema 1, el reto 1. El reto 1 consistía en intentar medir con el simulador 1 ArduSim la duración de la instrucción DigitalWrite. El programa que he creado para realizar esto lo tenéis aquí en pantalla. Simplemente he inicializado una variable pin y le he dado el valor 2. Después en la rutina setup o en la función setup he colocado ese pin como salida con la función pinMode. Y después en el loop he hecho tres instrucciones. Una que pone el pin a 1, una intermedia que pone el pin a 0 y otra para finalizar que lo vuelve a poner en 1. Bueno, podría haberme ahorrado la última instrucción porque al volver otra vez hacia arriba el loop va a hacer otra vez la colocación del pin a nivel alto. Pero bueno, así se ve quizá más claro que hay un DigitalWrite que pone el estado del pin 2 abajo intercalado entre dos instrucciones que lo ponen a nivel alto. Es decir, la forma de onda que tenemos que ver es un nivel bajo durante un tiempo determinado. Ese tiempo será exactamente el de la duración de la instrucción DigitalWrite a nivel bajo. Bien, vamos a ejecutarlo. Veis que aquí aparece un 1 y de vez en cuando un flanco, es decir, un intento de pasar a 0. Si pinchamos vamos a ver la forma de onda. La forma de onda tiene un tiempo muy pequeño comparado con la escala que es de un segundo. Por lo tanto, vamos a juntar cursores y vamos a ir ampliando la escala hasta que se vean esos flancos. Volvemos a juntar cursores porque si no vamos a perdernos y seguimos ampliando hasta que veamos ese tiempo pequeño que existe. Vamos a parar. Podemos parar ya la simulación. Este tiempo pequeño, entonces, cogemos el cursor rojo y lo fijamos en el flanco de subida. Y cogemos el azul y lo fijamos en el siguiente flanco de bajada. Y automáticamente nos da el valor del tiempo en el que la salida 2, el pin 2, que tenéis aquí, está a nivel 0. Eso, evidentemente, la culpable será la instrucción DigitalWrite Pin, Love, que tenéis aquí en el programa. Y por lo tanto, indirectamente, estamos midiendo la duración de esa instrucción. Bien, esto no coincide exactamente con la realidad. Es decir, si cogéis una placa real del Arduino Uno en su versión 3 y conectáis en la patilla 2 un osciloscopio y ejecutáis este programa, veréis una señal similar a la que os voy a presentar ahora en pantalla. La tenéis aquí. Esta señal, capturada de un osciloscopio digital, nos mide con los cursores verticales la distancia que hay entre el flanco de bajada y el flanco de subida. Por lo tanto, el tiempo de duración de esa instrucción DigitalWrite. Aquí, en esta ejecución, nos ha dado aproximadamente 3,8 microsegundos. Es decir, que es unas dos veces y media aproximadamente inferior al valor que nos da el simulador. El autor del programa, del simulador Uno Ardusin, ya advierte que hay algunos problemas en la medición de ciertos tiempos, especialmente los tiempos pequeños. Es decir, que la simulación no es exactamente en tiempo real. Bien. Ahora vamos a ver el parte de la ficha 1 del tema en la que se explica una alternativa a DigitalWrite. La alternativa a DigitalWrite la tenéis aquí y es acceder directamente a los puertos. Esto tiene como ventaja el que la ejecución de esa instrucción se va a realizar en un tiempo mucho menor. Vamos a ver exactamente cómo se accede directamente a los registros y cómo se ajustan estos registros para hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con la instrucción DigitalWrite. Aquí tenéis dos ejemplos. Un ejemplo sería colocar un pin a estado bajo y el otro ejemplo sería colocar un pin a estado alto. Para colocar un pin a estado bajo lo primero que hay que hacer es configurar como salida ese pin. El registro que se encarga de esto es el DDRX. La X se tiene que sustituir por el registro en sí. Como veis aquí, los PD, PD0, PD1, PD2, PD3 se encargan, es decir, el registro PD se encarga de estos pines, el D0, D1, D2. Si estamos trabajando con D2 evidentemente el registro con el que tenemos que trabajar será DDRD. ¿Vale? Y para colocar a 0 y a 1 ese pin nos indicará si es entrada o salida. Como queremos que sea salida tenemos que colocar un 1 en ese registro. el resto los podemos dejar exactamente como están. Es decir, que nuestro objetivo para colocar D2 como salida sería colocar un 1 exactamente en este pin, en el PD2. ¿Cómo lo hacemos exactamente? Ese 1 en el PD2. Pues bien, veis aquí la forma de poner un 1. Entonces, lo que haríamos sería DDRD, la instrucción, tiene que ser igual a DDRD, la operación OR, con un 1 que hemos desplazado un número determinado de veces. ¿Cuántas veces tendremos que desplazar ese 1? Pues tendremos que desplazar ese 1 2 veces. Hacia la izquierda. Es decir, que realmente lo que hacemos es una operación OR con una máscara. La máscara la tenemos aquí. Y la máscara la voy a situar aquí para que veáis exactamente en qué posición queda. Si cogemos un 1 y lo desplazamos 2 veces, la primera vez se nos quedaría aquí el 1 y la segunda vez se nos quedaría aquí. Es decir, que la máscara que estamos utilizando es exactamente esta que tenéis aquí. 4, perdón, 0, 4. Es decir, que estamos utilizando el 0 y el 4. Si hacemos la operación OR entre este registro y esta máscara, el único bit aceptado será este, que independientemente de lo que tenga aquí se pondrá 1, y el resto, como tenemos ceros, dejará pasar o quedará con el valor que tenía anteriormente. Acordaros que una puerta OR funciona de la siguiente forma. Cuando tenemos un 0, aquí metemos una variable, sale la variable, es decir, 0 más A nos da A y cuando tenemos un 1 en la puerta OR, independientemente de lo que tengamos aquí, siempre sale 1. es decir, 1 más algo da 1. Es decir, que con unos forzamos a 1 y con ceros dejamos pasar lo que existía en ese bit particular. de esta forma, de esta forma, al forzar por 1 y colocando la máscara en el lugar adecuado, ese 1 en el lugar que queremos activar, pues tenemos la operación exactamente que deseamos. Ya tenemos colocado el registro para indicar que de 2 va a actuar como salida. ahora, para poner un 1 en ese pin deberemos utilizar lo mismo que aquí, pero con el puerto, con este registro, el port D, es decir, que la operación sería port D igual a port D operación A or, perdón, 1 y lo mismo que antes desplazar hacia la izquierda dos posiciones, eso cuando queramos colocar un 1 y cuando queramos colocar un 0 copiamos exactamente esto, pero con nuestro D2 que sería port D igual a port D hacemos la operación AND con la inversión de 1 en el que hemos desplazado dos lugares. Fijaros que la operación esta es justo la contraria a la anterior, es decir, cogemos primero un 1 lo desplazamos dos veces, lo tendríamos aquí, pero ahora invertimos, es decir, que la máscara que estamos empleando es 1 1 1 1 o F 1 0 1 1 es decir, que ponemos todo 1 menos un 0 en el pin que queremos colocar a 0 y hacemos una operación AND. Acordaros que la operación AND funciona de esta forma, cuando tenemos un 0 en una de las patillas forzamos a 0 y cuando tenemos un 1 en una de las patillas dejará pasar lo que haya en la otra. Es decir, que actúa como veis diferente a la puerta OR. En este caso forzamos a 0 que es lo que nos interesa. Forzamos a 0 solamente el bit que queremos colocar a 0. El resto los dejamos como están. Bien, pues una vez entendido esto podemos ver este es el el programa original que teníamos en el que habíamos definido un pin 2 y habíamos utilizado las instrucciones de DigitalWrite y esas las podemos cambiar por estas nuevas. Esto es de 2 como salida utilizando el acceso directo a los registros lo permite el IDE del Arduino y esto sería colocar a 1 con la operación OR que hemos visto antes. Esto sería colocar a 0 de 2 con la operación AN y otra vez colocar a 1. Es decir, que esto realizaría la misma función que realizaba el programa anterior pero con instrucciones en principio bastante más rápidas. La pena es que el simulador el 1 ARDUSIM no permite simular el acceso directo a los registros de momento en la versión en la que estamos trabajando en este curso. Pero os puedo enseñar qué señal aparecería en el caso de que lo conectáramos realmente con un osciloscopio y lo compiláramos con el ID del Arduino. Tenéis aquí la forma de onda y aquí tenéis el valor. Fijaros que antes eran del orden de 3,8 microsegundos y hemos pasado a nanosegundos. Es decir, si lo convertimos esto sería a 0,128 microsegundos. Fijaros que la diferencia en cuanto a velocidad entre DigitalWrite que es esta duración y el acceso directo a los puertos que es esta es bastante considerable. Bien, y con esto terminamos el vídeo dedicado al primer reto que os propuse en el tema 1. hasta luego.